Estamos con el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, delante de la impresionante portada del Monasterio de San Juan de los Reyes, con Jesús Hernández Vaquero, que es quien nos acompaña esta mañana y quien nos va a contar por qué estamos aquí y por qué este es el lugar elegido para recomendar a los lectores de la guía en Navidad Toledo. Bueno, es un lugar para recomendar a todo el mundo. Es un ejemplar único, gótico, aquí en Toledo, y es un monasterio que siempre me ha impresionado. Y el secreto grito de este sitio para mí, o por el cual estamos aquí, es que hace exactamente 40 años, el contraje más que un día con mi señora, en la cual he estado, estoy encantado de convivir y vivir, compartir la vida con ella todos estos años, y hace 40 años, hoy en el 27 de agosto, en el que sé de aquí, en San Juan de los Reyes, y luego en junio del año siguiente, boticé, no en junio, en agosto, como eso también al año, solamente boticé a mi primer hijo. Con lo cual, bueno, pues es algo que me evoca recuerdos, evidentemente, desde hace 40 años, de lo que ha cambiado Toledo, de lo que ha cambiado la sociedad española, de lo que ha cambiado la actividad de la Mancha, no había autonomía, evidentemente, yo me dedicaba a la docencia, mi mujer se dedicaba a la docencia, y luego ya después, al cabo de mucho tiempo, vinimos a la unidad de Toledo. Entonces, vivíamos en la Mancha, en Villacaña, concretamente, donde nos pasamos, ¿no? Y para mí, pues es eso, es evocar, es añoranza, el recuerdo, el cariño, son una serie de sensaciones únicas. Vamos, que en esta región y en esta ciudad se ha cambiado todo en 40 años, menos San Juan de los Reyes y el matrimonio de Fernández. Efectivamente, San Juan de los Reyes no ha cambiado prácticamente nada, lo limpiaron hace unos años, en la hora de dar las palomas y la contaminación, pero no ha cambiado absolutamente nada, lo que sí ha cambiado es el restaurante donde dimos la comida a los invitados, que era Chirón, que es donde está la Federación Empresarial, ¿no? Y, desde luego, no ha cambiado nada, tampoco es mi matrimonio, hubo luego otros dos hijos más, tres hijos, y eso es lo que tengo, tengo San Juan de los Reyes, tengo a mi mujer, y tengo mis tres hijos maravillosos, y luego ya cuando vine a Toledo me encontré con amigos, entre ellos vosotros, y mucha gente, que también nos hemos encontrado en estas ciudades que han crecido un montón. Cuando acaban de ver San Juan de los Reyes y otras maravillas patrimoniales que les ofrece Toledo, ¿qué recomendación gastronómica haría Jesús Fernández Vaquero, los viajeros, los toledanos? Yo siempre que he estado en Toledo, la recomendación, siempre veníamos mi mujer y yo, de ir por la mancha, siempre íbamos a Casa Budeña, lo que quiero recordar, a la Plaza de los Montes, a comer una carca musal, nos gusta mucho la carca musal, y allí era uno de los sitios, no sé, fuera un tiempo si era abierto o si sigue andando el plato y lleno. Pues allí íbamos a comer nuestra carca musal, ¿no? Y luego, cuando venías a comer a un restaurante, pues era lo típico en aquellos días, era venta de aires, la famosa Pérez de Toledana, que también era un plato adquisito de aquí de la zona, junto con el matapán, evidentemente que también, entonces, ya está el famoso mazapán de Santo Tomé, y sí, creo que está pasando lo mejor, el de las monjas, ya no me hace dudar, pero también son los típicos, ha cambiado muy poco en todos estos aspectos, ha cambiado en que, bueno, pues ha cambiado la configuración social, Toledo es una ciudad mucho que se venda, menos encerrada en sí mismo, Toledano tenía fama de ser una persona muy cerrada en su mundo, que impedía a los que venían de fuera a entrar en su círculo, a mitad de eso, compañeros, etc., que sigue en pago ahora es una ciudad copopolita, una ciudad mucho más abierta, con la autonomía se crearon muchos puestos de trabajo, vino mucha gente de otra parte de España, entre ellos nosotros, pues a esto se ha llenado de manchegos, se ha llenado de talaverano, se ha llenado de... y bueno, pues ahora hay calcamusas, hay perdices, pero también hay gachas, hay migas, y hay otros platos típicos, evidentemente, se han enriquecido, yo creo que Toledo se ha enriquecido, es una ciudad más habitable ahora que hace unos años. Pues gracias por las recomendaciones y ya que no nos queda pedir a los que hacen los que disfruten. Gracias.